Muchas veces la vida no es como la planeamos. Nosotros creíamos que si hacíamos ciertas cosas o si teníamos ciertos comportamientos, la vida nos iba a apagar de cierta manera. Y de pronto nos topamos con que la realidad dista mucho de lo que nosotros soñábamos. Bueno, pues en esos momentos que nos sentimos derrotados, vacíos, aplastados, desolados, pues lo que más nos conviene es aprender a reconstruirnos. Lo que pasa es que muchas veces no sabemos cómo o sentimos que todas esas heridas y todas esas cicatrices, pues como que no se ven muy bien o no son una parte nuestra de la que nos sentimos orgullosos. Pero hay una técnica y quiero compartírselas porque se me hace bien interesante. Es una técnica de Japón. Se llama Kintsugi. Y es que están las piezas de cerámica y cuando se rompen, lo que hacen es que pegan cada una de las piezas y justo en los filitos le ponen oro o plata. Aquí lo sorprendente es que no se trata de que no se noten las cicatrices que tiene la cerámica. Se trata de que se noten. Y no solamente eso, sino que se vuelven unas piezas que son mucho más resistentes, más bellas y en muchas ocasiones hasta más caras que las de cerámica original. Ocupo este ejemplo porque creo que nos pasa eso a los seres humanos. Yo muchas veces, por ejemplo, creía que si era una persona que la vida le había ido bien, que las cosas habían salido fluidas, que tenía éxitos, pues eso me hacía una persona completa. Y ahora me doy cuenta que no, que justo todos esos dolores, todos esos golpes que la vida me ha dado, pues me han convertido en una mujer mucho más fuerte, más valiosa, tengo más recursos y por lo tanto soy más feliz. Así es que el día de hoy quisiera compartir con ustedes algunas cosas que me han ayudado a reconstruirme. Otra forma de decirlo es la capacidad de resiliencia que tenemos. Y ustedes sabían que, por ejemplo, los mexicanos de entre los países de Latinoamérica ocupamos el tercer lugar en el país más resiliente. Y cómo no, pues con todo lo que nos ha pasado desde los terremotos, huracanes, hemos pasado por situaciones que son realmente duras y de todas nos hemos levantado. ¿A poco no? Por eso este día te invito a que si estás pasando por una de estas situaciones en donde crees que la vida no te está tratando muy bien, creo que es bien importante que aprendamos que en esos momentos no estamos solos. Podemos contar con algún amigo, algún miembro de la familia, buscar relaciones ricas donde podamos sentirnos queridos. Eso va a ayudar a que por lo menos la situación no sea tan fuerte, no sea tan desastrosa. Y eso nos va a ayudar a salir adelante. Otra de las cosas es darnos cuenta que todos esos obstáculos no son insuperables. Cuando estamos en medio de la tormenta, sí, sabemos y creemos que no va a haber salida, que todas las cosas están mal, que no vamos a encontrar una solución. Pero muchas veces lo que se necesita es tiempo. Así es que eso hay que tenerlo siempre bien presente. Otra cosa es que a los seres humanos no nos gustan los cambios. Yo misma me resistí muchísimo a salir de la televisión. Llevaba 19 años como conductora y no quería. Y sabía que ya ese no era mi lugar. Y sabía que el mundo está lleno de oportunidades y que hay cosas que podrían ser buenas para mí. Pero el tomar la decisión de cambiar, híjole, fue algo que me costó mucho trabajo. Y nos pasa también con las cosas internas. Nos cuesta trabajo darnos cuenta que a veces los que tenemos que cambiar somos nosotros. No tenemos que cambiar la situación. Otro es buscar oportunidades. Siempre hay oportunidades. Cuando una puerta se cierra, siempre pensamos, no, es que será mi puerta. Y no, hay millones de puertas. Y de lo que se trata es de buscar cuál es la, no solamente la que se abre, sino cuál es la que tiene lo que nosotros queremos ahí dentro de esa puerta. Es también importante que cuando estamos en una situación difícil que requiere que nos reinventemos, lo que más nos conviene, pues es empezar a ver cuáles son nuestras destrezas. Y si mi destreza es esta, bueno, pues puedo tomar cursos, talleres, leer libros, buscar videos con información, de manera que esas destrezas se vuelvan todavía más grandes. Y si reconozco también las que no son mis fortalezas, pero que se requieren para mi actividad, pues también ayuda el que nos capacitemos y estemos mucho mejor preparados. Otra cosa es no perder la esperanza. A veces pasan años enteros. Podría decirles que en mi vida fueron como, yo creo que ocho años, en donde sentía que todo mal, todo mal, no, no, mal, mal, menos, 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 hasta que de pronto, pum, se abrió. Y la esperanza es algo de lo que debemos de sostenernos para poder seguir saliendo adelante. Y la última es que a veces la vida te golpea, a veces las personas pueden lastimarte y pueden ser muy hirientes, pero lo más importante es que tú cuides de ti mismo. Si puedes dejar de estar en situaciones o con personas que te están lastimando, aléjate de ese tipo de situaciones. Si no te puedes alejar por las circunstancias que sean, come bien, haz ejercicio, duerme tus horas, apapáchate, consiéntete, haz cosas para ti. Si puedes tomar terapia, hacer meditación, hacer yoga, todo lo que sea el cuidado de ti mismo, yo te prometo, así te juro en este momento, que va a ser algo sumamente importante para que puedas salir adelante. Y recuerda que no estás solo, cualquier cosa ya sabes dónde encontrarme. Te mando un abrazote.